Fusión de Almas y El Son del Caballero son los dos grandes premios de la cita termómetro de la industria discográfica cubana. Los fonogramas del contrabajista Gastón Joya y el pianista Rolando Luna y de Manolito Simonet respectivamente, recibieron los galardones más esperados en un cubadisco atípico, virtual y doble. Bajo el sello de producciones Colibri, Fusión de Almas invita a revisitar el legado musical de América a través de la perspectiva jazzística, propuesta también merecedora del galardón en el apartado de Neoyazz y que versiona clásicos desde el respeto a las identidades estéticas en favor de su redescubrimiento. Rolando y yo nos quedamos súper impresionados una vez, estábamos tocando en Brasil y vemos como la gente iba a los conciertos donde tocaban choro y tocaban samba, bailando música de Nazaret, que es como decir Saumel o Cervantes, y digo, coño, ¿por qué no pasa eso con la música de nosotros si estamos igual y nosotros la disfrutamos? Entonces tratamos de buscar eso a la manera de nosotros y respetando esa obra, ¿no? Ocurrió hacer este dúo, este dúo coger cinco temas él, escogiera música de bastón, escogiera música yo, arreglarla cada uno por su lado y después juntando en el estudio y apuntar cada uno a los arreglos de cada cual y fue una experiencia maravillosa. Es Fusión de Almas también una fusión de tiempos y culturas, un tributo a las raíces compartidas. Fusión de Almas es ya un concepto, un concepto que parte de la mitad de nosotros, pero que sigue y sigue y vamos a seguir buscando música para llevarla a este formato y vamos a seguir buscando escenarios donde podamos hacer esta música más global. Que sirva para sanar, para juntar, para armonizar, para fortalecer todo ese legado grande que nos han dejado. Al son del caballero, por su parte, llega de manos de la casa Beast Music, con producción del tecladista Manolito Simonet, quien se alzó también en esta categoría. El álbum reúne versiones de temas emblemáticos del maestro Adalberto Álvarez. Pensamos inicialmente en ocho temas y terminamos haciendo creo que trece temas, una cosa de esas. Y decidimos dedicar este disco al primer encuentro del ocho de mayo. Un CD donde confluyen bajo el nombre de Alianza Musical de Cuba, las sonoridades de agrupaciones líderes de la música popular cubana. Entre ellas, Sabana de Primera, Los Bambam, La Orquesta Revé, La Aragón y Pupi, Los Que Son Son. Y que tuvo como invitado especial al puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Jazz que reinventa herencias y un disco hecho desde y para el son. Homenajes a la música cubana y universal que premia el Cuba Disco 2021. Liet Lorain y Gabriela Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.